El Parlamento queda aprobado por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco. Se cumplen 5 años de la Declaración Unilateral de Independencia en el Parlamento y de la aplicación por parte del gobierno de Mariano Rajoy del artículo 155 de la Constitución. Una declaración marcada por un independentismo muy dividido. ¿Pero ustedes saben de qué se trata la democracia? La votación y las cargas policiales del 1 de octubre elevaron la tensión en Cataluña durante octubre de 2017 con grandes movilizaciones a favor y en contra de la independencia y con el enfrentamiento al límite entre la Generalitat, presidida en aquel entonces por Carles Puigdemont y el gobierno central. Cinco años después, el independentismo está más dividido que nunca ante la incapacidad de tejer una estrategia y consenso común. La máxima expresión de esta se producía recientemente con la ruptura de la alianza entre Esquerra Republicana y Junts.